Música Una vez más con ustedes amigos, buenos días Son las 7 y media de la mañana, acaba de abrir el mercado Hay que revisar el mercado ahorita para ver exactamente donde andamos y como estamos con todo esto Ayer el día de ayer, día 23, día 22, hoy es día 23 Hubo un tremendo bajón en la bolsa de valores Hay que revisar nuestra cuenta aquí, a ver como andamos Vamos para acá Vamos al portafolio A mi me gusta dar la información cuando baja la cuenta y cuando sube la cuenta igual Hace dos semanas la cuenta estaba como 9 mil dólares más de lo que está ahorita Las últimas dos semanas ha habido unos tremendos bajones Hay que ver la cuenta aquí Tenemos de que en el último día ha habido una pérdida de 1797 Que viene siendo hoy, estamos perdiendo 1797 Última semana Negativo 5454 El último mes ha sido negativo 3063 Dentro de todo esto hay pérdidas y ganancias Ahora acuérdense de una cosa muy importante De que usted no pierde hasta que vende su acción Si usted vende su acción antes de tiempo Y no puede mantenerla para que vuelva a subir Entonces es cuando usted pierde En todas nuestras inversiones no esperamos perder Hay a veces que nos salimos de la inversión y salimos a ceros Por la razón de que queremos usar ese mismo dinero para comprar otras acciones En este caso los últimos tres meses tenemos una ganancia de 763 Si nos han estado siguiendo en este canal Entonces si se regresan a los primeros videos Pueden ver que hace dos semanas aproximadamente Había una ganancia como de 9 mil dólares, 8 mil dólares por ahí Esto cambia y hay veces, es como todo cualquier negocio Hay veces buenos y veces malos Pero lo importante de todo esto es lo que quiero que sepan ustedes Y que quiero que capturen con esta información Es de que cuando baja el mercado No quiero que se me espanten Cuando baja el mercado Es la oportunidad para comprar Las acciones a un precio menor ¿Ok? Estamos en el negocio de comprar bajo y vender alto No estamos en el negocio al revés Mucha gente se espanta Y vende la acción cuando está bajando el mercado No, no es así Usted tiene que tener La habilidad de quedarse Y quedarse con eso Hasta que vuelva a regresar a su punto Por eso cuando nosotros hacemos compras de acciones Queremos ver donde ha estado Esa acción El último mes Los últimos tres meses El último año Para ver más o menos Donde viene Donde baja Cuál es el punto menor Y estar adentro De ese rango Para poder ganar dinero Ayer hicimos una compra Cuando dio el bajón en el mercado Que después de eso Ha bajado todavía Aún más Pero les quiero presentar Lo que compramos ayer Si nos siguen en las redes sociales Lo habíamos anunciado En 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 Twitter Que habíamos hecho una compra De 300 De 300 acciones En la compañía de Yelp Déjame regresarme aquí A la compañía de Yelp Para mostrarles a ustedes Como les digo Nos gusta ser nosotros Transparentes Es la palabra que me andaba tratando de acordar So Ayer compramos A 19.92 Ok A 19.92 Compramos El precio margen De nuestro Es de 19.86 Porque compramos Un poquito más Esta mañana Ahorita estamos invertidos 6.101 Con 63 centavos En esta acción Ahorita actualmente Ha bajado la acción Ahora Una cosa muy importante Que quiero que sepan ustedes Si ustedes miren Le voy a platicar Por qué Nosotros compramos Yelp Cuál fue la razón Y Que esperamos Esperar De nuestra inversión Ok Cuando nosotros compramos Una acción Lo compramos A cierto precio Y esto es muy importante Ese cierto precio Puede bajar O puede subir Desde allí Desafortunadamente Después que compramos Ayer Bajó un tremendo Bajón todavía La bolsa de valores So Obvio Bajó el stock Poco más So El dinero no se ha perdido Les vuelvo a repetir Que se pierde Solamente Cuando Usted vende So En este caso En particular Compramos Y Y Y dio el bajón Ahora Nuestro tiempo Tiempo para dar una acción Es Aproximadamente De dos a tres meses Si usted no está Conforte en mantener Una acción De dos a tres meses Entonces no debería Estar comprando esa acción ¿Por qué? Porque lo que va a suceder Es que va a perder Dinero Muchos Muchos tiempos Lo mantenemos Para siempre No vendemos la acción Cuando tenemos una compra tremenda Ya no volvemos a vender esa acción Es importante que sepan A qué es lo que va Cuál es el plan de esa acción Qué es lo que va a hacer En este caso en particular A nosotros nos gusta comprar Acciones que son Que no están valuadas Muy altas Para poder revender Cuando vuelvan a subir Compramos nosotros En 1992 Ahorita tenemos Un precio Ábrido De 19.86 Que estamos bajados Ahorita como 90 centavos Por cada acción Aquí te enseña Aquí en Robinhood Te enseña cuánto exactamente Ahorita estás perdiendo Estamos perdiendo nosotros 2.57 Ahora ¿Por qué compramos esta acción? Muy simple Si usted se va Este es el gráfico Quiero que se enfoquen aquí Para darle una muestra Este es el gráfico Del día Ok Ahora nos vamos a mover A la semana Hace una semana Si usted se va A este punto Hace una semana Esta acción estaba En 20.49 Ok 20.53 Pero antes de eso Todavía En el septiembre 18 Estaba 21.20 Desde entonces Empezó a bajar Y hasta que dio Un fuerte bajón Que viene siendo Nosotros compramos Por aquí Por aquí compramos nosotros Y ahorita Bajo así Subió Y volvió a bajar Al mismo punto Ahorita estamos en 19.2 Ahora hay que irnos A un mes En un mes Hace un mes El punto alto De esta acción Fue 24.08 Hace tres meses Igual Entonces Si nosotros tomamos Mire Este 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 Como se mira esto Aquí está Aquí está abajo Hace tres meses Sube Y luego Vuelve a bajar Y este punto De aquí Baja menos Que este punto De acá Aquí estamos En 21.29 Hace tres meses Y bajó Y ahorita está En 19.19 Nos gusta comprar Acciones que están bajas Así como esta Ahora Otra cosa importante Es de que Una compañía como yo No se va a desaparecer Si usted Está En el En su teléfono Si usted busca Si usted le gusta Le interesa Diferentes cosas Usted va a estar buscando Y siempre Nosotros ahorita En el tiempo de ahorita Con la tecnología de ahorita Estamos buscando Las opiniones De otra gente En este caso YOP es usado Por millones y millones De personas Y esta compañía No se va a desaparecer Tengo Toda la fe Que esto En menos de Puede ser en una semana En un mes En dos meses Lo que sea Va a regresar A su punto A su punto De arriba De 20 21 dólares Y es muy posible Que regrese A sus puntos De 22 De 23 De 26 De 28 Como ha estado Eso es muy regular So Las tenemos Para ganar Cuando se refiere A esto Y nosotros Nos gusta Hacer buenas compras Ahora Si usted se mira Aquí Cuantas acciones Tenemos Compramos 20 Más Tenemos una Acciones totales Aquí En este pedazo 320 320 Si usted se suma Y dice Ok Tú te esperas Por ejemplo Un mes Que pase Esta rachita Y subió Un dólar Ya son 320 Dólares Que te has ganado Hay que suponer Que subió Dos Ya son 640 Entonces Cuando tú Compras Por volumen El poder Está en los números Si Pero no hay Que comprar Nomás a lo tonto Hay que saber Que es lo que Estamos comprando Ustedes Sabemos que Yo No se va a desaparecer Muy pronto Nada Esta compañía Va para arriba Y ahorita Estamos comprando A muy 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 Buen Punto Es lo que Les quería comentar Síganos En Twitter Para que Puedan ver Nuestras Lo que estamos Comprando Aquí ponemos Las compras Que estamos Haciendo Síganos Allí Porque es rápido Es información Rápida Y Todo esto Nomás es información Es lo que Nosotros Estamos haciendo Si usted Quiere seguirnos Puede seguirnos Pero esto No es Información Financiera Esto solamente Es lo que Nosotros Estamos haciendo Quiero que Sepan eso Por lo pronto Los voy a dejar El mercado Ahorita El mercado Ahorita Está Está un poco Bajo Y nuestra cuenta Está ahorita Negativa 1372 Pero con eso Los dejo Los voy a hacer Un poquito corto Hoy Tengo muchísimas Cosas que hacer Pero Estamos con Ustedes Los queremos Mucho Y hasta la próxima Cuídense mucho Y que Dios Los bendiga ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?